El motivo de la visita aquí fue para esclarecer el tema de un camino sacacosechas, de una obra fantasma. El 2 de... el 28 de agosto, perdón, jueves 29 de agosto hubo comparecencia del Congreso del Estado y fue cuestionado el ingeniero Ramón Ochoa que qué había pasado con la problemática del camino. Él, en complicidad del comisario ejidal, el señor Elmer de Jesús Barabato Maldonado, aseguran de que el camino o la obra se realizó y que es solamente un grupo de 7 afectados. ¿Cómo podemos especificar esta parte? Queremos desmentir lo que dice tanto el secretario como el comisario porque es completamente falso. El camino no se realizó, fue una inversión federal de casi 3 millones de pesos y como sabrán ya ha sido un tema que se ha hecho público muchas veces. Llevamos un año prácticamente peleando el esclarecimiento de este acto ilícito. Tuvimos una reunión igual con el ingeniero Toledo Hamid, el cual nos dijo que iba a entrar a investigación, pero hasta el momento no recibimos ninguna notificación favorable en esta problemática. Se vino a levantar formalmente una denuncia en contra de la SDA y quien resultó responsable y más que nada desmentir. Dejamos pruebas físicas. Quiero aclarar también que ya fue gente de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, incluso Marcial Bojorges, que es el administrador de la SDA, y ellos pudieron corroborar que la obra no se realizó. De igual forma, de parte del Palacio de Gobierno, mandaron a Tony Sabido, Antonio Sabido. Él igual corroboró de su propia persona con imágenes, grabaciones y fotografías que el camino no se realizó. Se abrió la investigación ya, se hizo formalmente la denuncia. Van a solicitar la documentación apropiada para ver qué pasó. Y estamos en espera. Estaremos en espera y la verdad que no quitaremos el dedo del renglón. Como lo digo, no es un grupo de siete, es un grupo de más de 130 afectados. Quiero aclarar que Ramón Ochoa se ha reunido efectivamente en Pistún, pero se ha reunido con ratas, con gente mala, incluyendo el comisario ejidal y su consejo de vigilancia. Son con los que se ha reunido. Al grupo nunca le ha dado la cara, incluso el día de la comparecencia le citan públicamente que por qué no nos da un espacio para atendernos, lo cual evade la pregunta. Y sí nos gustaría que el comisario, en vez de que exponga cosas falsas, por qué no expone las ventas que ha hecho ilegales de tierras de uso común, de tierra en la zona industrial, lo que tenía pensado darle a los menonitas. Realmente no nos ayuda, no nos ayuda, solamente nos afectó.